El presidente de la UBI, Ernesto Silva, junto a los senadores Juan Antonio Coloma y Hernán Larraín, se reunieron con el ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, y la ministra secretaria general de la presidencia, Jimena Rincón, para debatir sobre el proyecto de fortalecimiento a la democracia y transparencia ingresado por el gobierno al Congreso. En la instancia, los parlamentarios manifestaron su postura respecto al financiamiento de la política, tema obligado en la agenda política debido al polémico caso Penta, y expusieron sus ideas para llegar a acuerdos en la legislación. Esta es una más de varias reuniones que hemos tenido y que tendremos hacia adelante. ¿Por qué? Porque entendemos que hay un compromiso de la presidenta Bachelet en materia legislativa que se va a ir cumpliendo, y hemos dado cuenta de ello al país. Y en ese y en otros temas vamos a seguir el mismo procedimiento, escuchar a todos y a todas, porque creemos que estos temas son los temas que tienen que movilizar las conversaciones más amplias posibles para hacer un buen trabajo de cara al país. Tenemos que hacer cambios muy profundos, y esa es la agenda que le hemos traído al gobierno, para construirla en conjunto. No se trata de un sector de oposición o de gobierno, no se trata de los que piensan A, B o C. Se trata de un proyecto que debe ser construido y desarrollado por todos los sectores. Y en ese sentido le hemos pedido al gobierno que el propio ministro del Interior encabece con todos los partidos políticos y quienes se estimen conveniente, una agenda de trabajo que permita avanzar en lograr la calidad, la modernización y la integridad en la política chilena. Y hemos traído nuestra mirada, que se centra en tres aspectos fundamentales. El primero, avanzar en una agenda legislativa, que incluye temas que están hoy día en discusión en el Congreso y otros que deben ser incorporados, como la ley de probidad, de transparencia, partidos políticos, servicio electoral y una legislación de la no intervención de autoridades en los procesos electorales. Un segundo componente de esta agenda de modernización y calidad de la política tiene que ver con los desafíos de financiamiento de la política. Y en eso hemos planteado nuestra disposición a seguir trabajando en ejes como lo siguiente, la transparencia de los aportes, el incentivo a personas a aportar en política, el incentivo a aportes que fomenten la formación de jóvenes, la inclusión de mujeres, el desarrollo de mayores ideas y propuestas en los partidos, en las instituciones, y por supuesto el fortalecimiento de la capacidad de fiscalización, control y sanciones por parte del servicio electoral. Gracias.